Amigos, buenas tardes, amigos de Televiaducto y de este subprograma Butaca 3. Hoy, como todos los martes, tenemos la producción de este programa, el taller literario Triple Llama. Y, como entramos ya en la efeméride patria, el mes de la patria, ese que inicia el 26 de enero y que concluye el 27 de febrero, como estamos en ese periodo, pues, vamos a hablar un poquito de Juan Pablo Duarte. ¿Qué le parece? Iniciando el programa. Pero vamos a hablar de Juan Pablo Duarte, no desde la perspectiva histórica, no desde la perspectiva de los hechos y de los acontecimientos que dieron al traste con la independencia nacional. Vamos a hablar de Juan Pablo Duarte desde la perspectiva de su producción literaria. Vamos a ver a Duarte como poeta, o más bien, hasta qué punto incursionó y hasta qué punto podemos considerarle poeta. Bien, si vamos a hablar de Duarte y vamos a verlo como poeta, ya dije, es precisamente por esa trascendencia que le da el hecho de ser el padre de la patria y ser el patriota. Dicho de otro modo, Duarte no acumula los méritos como literato para usted, entonces, tomarlo en cuenta, para, vamos a decir, meterlo ahí en el grupo de Leopoldo Lugones, de Martí, de Darío. Digo, no, hay que ser honesto y alguien me fusilará ahorita y dirá entonces que no estoy enalteciendo a Duarte en todas sus versiones, en todas sus dimensiones. No, realmente, Duarte fue un aficionado de la literatura, de la poesía, sobre todo, alguien que intentó expresar un sentimiento, servir a una causa desde todos los ámbitos, desde todos los medios, utilizando todos los recursos. Así como si usted quisiera, un ejemplo, defender ahorita a Loma Miranda, porque usted es ecologista, sobre todo usted es ecologista, a lo mejor es usted medioambientalista, usted lo que es agrónomo, pero si usted sabe cantar y sabe tocar guitarra, pues agarra una guitarra y empieza y toca guitarra, para usted, mediante esa expresión, ese talento aficionado que usted tiene, usted entonces defender Loma Miranda, pero usted es lo que es ambientalista. Así Duarte, así Duarte, que básicamente Duarte era un político, un pensador, un filósofo, un activista, pues utilizó entonces así la poesía, pero no desde el sentido estricto de un cultivador de la poesía. Entonces vamos, yo quiero que veamos algunas, algunas opciones de Juan Pablo Duarte para que veamos, para que veamos más bien y la analicemos dentro de su contexto. Primero, la poesía amorosa de Juan Pablo Duarte, la poesía romántica de Juan Pablo Duarte. Ya analizamos que Duarte no fue un poeta así por el estilo, pero vamos a ver qué escribió él, déjeme buscarlo acá, qué escribió él en el sentido amoroso, Juan Pablo Duarte. Lo primero que hay que decir, que cuando Juan Pablo Duarte empezó a escribir al amor, ya en el sentido romántico, nuestro prócer contaba ya en el destierro con una edad que sobrepasaba, qué sé yo, los 45, 47, 50 años. Los años mozos ya no tenían pasado, ya no tenía esa piel tersa y esa intrepidez y esa energía. Entonces por eso los versos de él, en términos amorosos, son un poco más apaciguados, más también con las vicisitudes pasadas por los años. No sabemos, no se conoce cuál fue esa musa que le inspiró ese amor quizá del alma, pero vamos a oír un poema de Juan Pablo Duarte en el sentido amoroso. Si amorosos me vieran tus ojos, acabaran mis penas en bien, pues quitaras así de mi cien la corona que ciñe de abrojos, ya mi pecho volvieras la calma que otro tiempo gozó placentero, y hoy le niega el destino severo, insensible a las penas del alma. No le imites, señora, te ruego, no te cause placer mi amargura, y al mirar mi aceptada ternura, no me tomes como él el sosiego, que no en vano se postra mi amor a los pies de la esquiva veldag. No me digas, oh no, por piedad, que me tienes también el honor, pues es tal de este amor la vemencia, que no obstante el rigor de mi suerte, yo he jurado por siempre quererte, y a pesar de tu cruda inclemencia. Bien, ese es un poema que aparece ya en los textos, ya recuperado, rescatado, de la poesía de Juan Pablo Duarte. Como ustedes pueden observar, no aparece en ello ese estilo ya poético, recatado, que pueda revolucionar un momento, la historia, por ejemplo, de la poesía en un momento dado, como podríamos decir de un Rubén Darío. No, no, ese es Juan Pablo Duarte que está expresando en un momento sus sentimientos, sus penas, quizá un poco ya nostálgico, alejado, aletargado, por ahí ya en el destierro, en Venezuela, donde estuvo, donde quizás Juan Pablo Duarte mostró un poco ya más, cultivó ya la poesía, que fue el género que Duarte más trabajó, fue en su poesía patriótica. Ya más bien dado por su ímpetu, por su afán, por la causa patriótica, pues Juan Pablo Duarte trabaja un poco más la poesía y se percibe en él no tanto el escritor consagrado, el nombre de letras, más bien lo que se nota en él es ese sentimiento de Juan Pablo Duarte, esa nobleza, esa entrega, esos valores que a él le acompañaba, por lo cual entonces su poesía trasciende por la causa que reviste, no ya por la calidad de su poema. Otra vez lo digo, el que pretende ver a Duarte como poeta, bueno, que quiera verlo porque sus méritos son grandísimos en el sentido de haber sido el motor de la independencia de nuestra República Dominicana, el prócer. Y eso arrastra entonces ya su condición y todo en lo cual podría expresarse incluyendo ahí su producción poética. Pero Duarte como tal no tiene el momento para usted meterlo entre los grupos de poetas que merecen mención y que revolucionaron en un momento dado la poesía ya latinoamericana y la de nuestro idioma español. Entonces, vamos a ver alguna de la poesía patriótica de Juan Pablo Duarte. Esta que él escribió un poco ya nostálgico, denotando ya un momento dado en la historia, vamos a decir, de esos momentos, de esa efervescencia patria, y fue cuando deportaron a parte de sus compañeros, cuando el gobierno traidor, vamos a decir así, y entre los subjetivos entonces, en lo histórico, de Pedro Santana, y deportan gran parte de sus compañeros. Entonces, él escribe este texto que se le atribuye a él. Muchos de los textos que nosotros decimos de Duarte es que se le atribuyen científicamente, la gran mayoría no ha podido ser comprobado que haya sido él, pero se entiende que fue él, porque están cansados con sus nombres. Y aparecieron en los textos, en la gran mayoría de los diarios de Rosa Duarte, que era su hermano. Entonces, vamos a leer este poema de Juan Pablo Duarte, que dice, Era la noche sombría, ese título. Era la noche sombría, y silenciosa, y de calma. Era una noche de oprobio para la gente de Osama. Noche de mengua y quebranto para la patria adorada, el recordarla tan solo el corazón apesara. Ocho los míseros eran que Manu habiese lanzado en poste sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaran. Ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada. Lanzados fueron del suelo, por cuya dicha lucharan. Proscritos sí por traidores, los que de lealtad sobraban. Ese fue un poema que él lo escribió, ya dije, mostrando el sentimiento que él tenía en ese momento. Y lo culmina así. Se les miró descender a la ribera callada. Se les oyó despedirse y de su voz apagada, yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Eso así despide Juan Pablo Duarte ese momento. Pero también tiene otros poemas que son propios ya también de ese sentimiento hipótico. Y se refieren también a los amas. Parece que los amas él lo tenía como un símbolo, un emblema, algo así como que marcaba un hito entrando quizá ya a lo que era la dominicanidad. Él escribió un poema que es no anónimo, sino que es sin título. Más bien, lo escribió cuando supo que había salido del suelo patrio el ejército español. Y eso fue en 1963, cuando la restauración. Entonces, es un canto efervescente. Ese poema de él, y como es breve, y como es breve, vamos a leerlo aquí, y a declamarlo, dice así, Cantad alegres sirenas, las de los amas en la orilla, que ya para él no hay cadenas, ni para él hay mansilla. No os cuidéis de los cantares que abortan mi fantasía, ni de los negros pesares que rasgan el alma mía. Cantad, sirenas, cantad, cantad, un canto por mí que anuncie la libertad al suelo donde nací. Bien, esas son, hemos leído algunos de los textos poéticos de Juan Pablo Duarte. Si alguien empezara a buscar recursos poéticos, figuras, metáforas, empezara a buscar, por ejemplo, epítetos, por ejemplo, y cuantas figuras del pensamiento, figuras de imágenes, figuras de dicción, no vamos a encontrar muchas. Ya dijimos, Duarte no fue poeta. A lo sumo, a lo sumo, fue un versificador. Por, podría alguien llamarle las dos cosas ya porque trascendió su obra, arrastrado ya por lo que significa Duarte como patriota, como libertador. Y no queremos con esto decir que esa obra literaria de Duarte no sea resaltada, no sea trabajada. Por el contrario, esa obra, entonces, hay que trabajarla para analizar, para analizar su vida patriótica y su vida política, que a fin de cuentas, es la fuerza capital de Juan Pablo Duarte. Vamos a irnos a un corte comercial y volvemos con un invitado que tenemos en el programa. Es el señor Orlando López, conocido por esta comunidad mocana, que nos trae, vamos a conversar con él sobre una serie de actividades que tiene en conmemoración de natalicio de José Martí. Vamos a un corte y volvemos luego de ello. En Copcibao, estamos dedicados a la comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales. Más de 50 años ofertando nuestros productos a socios y clientes. Cooperativa de Criadores del Cibao, seguimos siendo una gran familia. Promovemos e incentivamos la producción avícola, porcina y canadera. Con el interés de bajar costos, distribuimos agroquímicos y contamos con una moderna farmacia veterinaria muy cerca de ti. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 1, Moca. Somos grandes, gracias a ti. Siguen ahorrando y participando en el festival de premios COP ADP. Aquí algunos de los ganadores de los rayaditos con dinero en efectivo. Que aquí se gana. Muchas gracias COP ADP. Los pequeños también ganaron. Le doy gracias COP ADP por darme este regalo. Gracias COP ADP por este Nintendo Wii. Tres premios de 25 mil. de Moca, Gasper Hernández y Villa Tapia. Y les suelto a los demás que por favor vengan, ahorran y también ganan. Tres televisores LED y el ganador de los primeros 50 mil pesos. Gracias a Dios y a Codete por este fabuloso premio. Todavía hay mucho dinero en efectivo por ganar. Y el gran premio final, un carro Hyundai hace en 2014. Festival de premios COP ADP. Primera semana de enero inicio de un nuevo año. Tiempo de preparación para volver a la escuela. Felicidades todo el tiempo y educación para toda la vida. Son los deseos sinceros de todo el personal del Distrito Educativo 0606 de esta ciudad de Moca. 21 usuarios de la provincia SpyJet fueron premiados por Cora Moca con la promoción Ponte al Día y Gana con Cora Moca. Aurelina Rodríguez, residente en el rodeo de Cayetano Germosén, fue la ganadora del primer premio de un motor CG 125 recibido por el joven Alvin López Rodríguez, hijo de la ganadora. En Cora Moca continuamos avanzando. Ponte tú también al día en el pago del agua. Puedes ser el próximo ganador. Cora Moca una institución de todos. Quiero ser maestro esa es mi vocación Quiero ser maestra y servirle a mi nación Porque me gusta enseñar y compartir ideas y conocimientos. Porque me apasiona la tecnología y la investigación. Porque la educación es la zapata de una nación. Y educar en valores es algo muy serio. Estudiamos magisterio. Ministerio de Educación Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM Audio Junk Audio Junk Audio Junk Audio Junk La Ferretería Central está ofreciendo a toda la población mocana y a la región del Cibao el tradicional especial de pinturas de fin de año de todas las marcas. Por cada 300 pesos que compres pide tu boleto y podrás ganar en el primer premio un motor nuevecito. Segundo premio una lavadora. Tercer premio un televisor. Y cuarto premio un abanico. La rifa será efectuada el viernes 31 de enero. Ferretería Central Calle Salcedo 124 Moca. ¿Y a quién no le falta un tornillo? Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Gracias por mantenerse con nosotros. Está con nosotros ya como habíamos dicho en la sección anterior el licenciado Orlando López que es una persona un mocano muy conocido por cierto pues es un trabajador de la cultura es un trabajador de las letras un antiguo dirigente y activista político y social y comunitario es una figura aquí en Moca pero esta vez él ha venido acá a nosotros a esta sección triple llama del programa Butaca 3 no para hablar de esas actividades ni siquiera para hablar de Martí que yo traté de provocarlo con ese tema ahorita porque hoy es día de ese prócer y de ese gran escritor José Martí sino para hablar hablarnos de una actividad que tiene la unión de escritores y creadores de la cultura Julio Jaime Julia del cual él es el presidente buenas tardes licenciado Orlando López buenas tardes buen amigo y a todos que nos ven a esta hora en este prestigioso programa que le da mucha importancia a los asuntos culturales y literarios de nuestro pueblo y del país ¿en qué consiste la actividad licenciado? justamente el 31 de enero convergen una serie de acontecimientos importantes para los mocanos y la unión de escritores va a celebrar una tertulia este viernes 31 en la biblioteca municipal Gabriel Morillo porque justamente hace 117 años que nació el intelectual más pulido de moca Gabriel Murillo Sosa que la biblioteca lleva su nombre extraordinario personaje de nuestra cultura de nuestra literatura del pensar de la oratoria entonces vamos a dar a conocer la vida y obra de Gabriel Morillo quien fue el padre y maestro de de Julio Jaime Julia vecino nuestro entonces el 31 él nació un 31 de enero de 1897 y justamente hace 117 años de haber nacido 117 entonces hay un documental que hemos preparado para mostrarle a nuestra juventud de hoy y a todos los que nos van a acompañar este viernes a las 7 de la noche en la biblioteca municipal pero también el 31 de enero pero del año 1900 1972 murió Aurora Tavares Beliar una mujer que de Guayuín pero duró 45 años viviendo en Moca y la sala capitular la declaró hija adoptiva de Moca una de las mujeres extraordinarias de la educación del siglo XX de la República Dominicana fue mi profesora y alfabetizadora en el colegio privado de ella y después en el colegio Porfirio Morales entonces vamos a mostrar un documental sobre la vida y obra de Aurora Tavares Beliar que va a ser comentado por el licenciado Pedro Valles y nos va a hablar también del legado de Aurora hace 45 años que ella eh 42 años que ella falleció hay un acontecimiento importantísimo en la bibliografía de Moca que es el nacimiento de la revista Presencia Mocana en el año 1977 un 31 de enero hace 37 años de eso eh entonces eh también nosotros vamos a presentar y va a estar con nosotros el doctor Avial Cruz Infante vamos a presentar una especie de un pequeño documental sobre la importancia de estas revistas que esperamos nosotros que vuelvan a reeditarse para para bien de la cultura de la ciencia de la actividad social la costumbre de nuestro pueblo discúlpame Orlando porque nos quedan apenas unos segunditos me gustaría que en ese tiempo tú nos dijeras un poquito más sobre el perfil de la unión de escritores y sobre la actividad que tú del cual tú presides sí pero en final yo quiero decir que que también la plaza Don Bosco o sea ese busto que está frente a la iglesia de la señora de Jesús también se inauguró un 31 de enero pero el 31 de enero es el día nacional de la juventud y va a estar con nosotros el creador de esa ley que es un mocano Tomás Hernández Alberto para hablarnos del legado y de los alcances de esa obra pero el 31 de enero del año 1974 se tomó la iglesia Sagrado Corazón de Jesús por cinco días para buscar la reposición del director del liceo alquíde caldedón caldesano alquíde caldesano y del profesor janei batista y entonces esa historia bien plasmada bien escrita por un protagonista directo estratega de esos cinco días que también se pedía 12 años de Joaquín Malaguer mayor mayor nivel de vida para los presos políticos entonces también vamos a hablar de ese acontecimiento histórico que es la toma de la iglesia o sea esos siete acontecimientos vamos a hacer una tertulia y con la participación del pueblo y dijimos sobre el centro juvenil Don Bosco y el padre Vicente 45 años que se fundó esa institución cultural que es un instrumento de nuestra juventud y de nuestra población para elevar el nivel cultural espiritual recreativo como decía el padre Vicente por una moncación alegre y siempre joven es decir que también vamos a mostrar un documental que nosotros hicimos sobre el centro juvenil Don Bosco y sobre el padre Vicente que va a ser comentado por Manuel Brito por Francisco Federico García nuestro gran amigo el catedrático universitario es decir que es una actividad donde todo lo que estamos ligados a la cultura a la literatura a nuestra juventud y el pueblo mismo debe asistir este viernes a las 7 de la noche en la biblioteca Gabriel Morillo bien agradecemos agradecemos al licenciado Orlando López que haya estado con nosotros para darnos a conocer de esta importante actividad que reúne con la coincidencia de muchas efemérides que tienen que ver con la historia de Moca y con esa participación y con esta visita del licenciado Orlando López pues despedimos esta sesión del taller Triple Llama de su programa Butaca 3 por Televiaducto a ustedes les agradecemos la dispensión que nos dan cada día y sobre todo cada martes cuando nosotros hacemos parte de este programa y esperamos vernos con ustedes el próximo martes para la sesión Triple Llama y mañana a partir de las 5 de la tarde en su programa Butaca 3 por Televiaducto buenas tardes ¡Gracias!